Hola a todos, hoy os traemos las 3 mejores sierras de cinta del mercado para ayudaros con vuestra compra. Recuerda que puedes encontrar mucha más información en nuestra web de comparativas oficial Compra con Altolo, en la que comparamos casi todos los productos del mercado para ahorrarte tiempo con todo lo que necesites. ¡Ahora sí que sí! ¡Comenzamos! En nuestro top 3 de hoy traemos la sierra de cinta Angel TCSB201. Su precio actual ronda los 160€. Esta herramienta con 250W de potencia y 1400R por minuto es ideal para trabajos de bricolaje y pequeñas tareas de taller. su mesa de 305 milímetros por 305 milímetros ajustable y sin límites de inclinación te permitirá realizar cortes oblicuos con gran precisión además su sistema de cambio de hojas sin herramientas hace que adaptarse a diferentes trabajos sea muy sencillo y no olvidemos su tope paralelo que asegura cortes rectos y precisas ligera pero robusta esta sierra de cinta es una excelente opción para quienes buscan calidad y practicidad en un solo equipo y además tratándose de la opción más económica de este vídeo continuando con nuestro top 2 de hoy encontramos la sierra de cinta de la marca spen patch mbs 1100 su precio actual ronda los 250 euros tratándose realmente de una muy buena opción con un motor de 1100 vatios esta máquina es perfecta para cortar materiales más duros como acero acero inoxidable o hierro lo que realmente la distingue es su capacidad de desmontarse de la mesa permitiéndote realizar cortes en piezas fijas como tuberías su diseño incluye incluye iluminación led para mejorar la visibilidad en el área de trabajo y un ajuste electrónico de velocidad para adaptarse a diferentes materiales además su cinta de 115 centímetros y grosor máximo de corte de 127 milímetros por 127 milímetros la convierten en una herramienta formidable para proyectos más exigentes compact y potente la spen patch mbs 1100 es una excelente elección para profesionales y aficionados serios del bricolaje y por último continuando con nuestro top 1 de hoy con la opción más premium de este vídeo encontramos la sierra de cinta vertical spen patch hbs 261 su precio actual ronda los 340 euros esta herramienta no sólo destaca por su potente motor de 550 vatios y su capacidad para trabajar con una tensión de 230 voltios sino también por su versatilidad y robustez con una cuchilla de 1.790 milímetros y 80 dientes está diseñada para realizar cortes precisos y eficientes en una variedad de materiales su estructura sólida y estable asegura un trabajo seguro y controlado y su diseño ergonómico facilita su uso durante periodos prolongados ideal tanto para aficionados como para profesionales esta sierra de cinta es una inversión segura para quienes buscan eficiencia y durabilidad en sus herramientas de trabajo así que para concluir y tras haber analizado todos los productos de hoy podemos afirmar que la mejor elección depende de tu presupuesto y de tus necesidades así que nada muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros al canal para dar apoyo y hasta la próxima